De enero de este año al 13 de noviembre, el Metrobús acumuló 128 quejas por la presencia de carteristas en estaciones, principalmente en las estaciones Buenavista, de la línea 1, Indios Verdes y Nuevo León, en ambas líneas. Estas quejas son vaciadas a través de atención de pasajeros y muchas de ellas no terminan en denuncia, pues, según los reportes, llevan prisa o no se les brindó el apoyo que solicitaron. Buenavista acumula 10 quejas, 3 de ellas por despojo con armas, Nuevo León tiene 12 en estaciones de ambas líneas y 9 en la terminal de Indios Verdes, tomé el Metrobús dirección Indios Verdes, donde al momento de abordar la unidad de la que no tengo el número por lo acontecido, unos sujetos me robaron dos celulares que traía conmigo y me los sacaron de mi bolsa al momento de abordar el camión, es la primera queja que registra el sistema de transporte con fecha 3 de enero en la estación Buenavista. No te pierdas, Seinbaum dice que el Zócalo no es estacionamiento de nadie. Ese mismo mes se registraron 9 quejas más en las estaciones de Palcates, Poliforum, Perisur, Chilpancingo, Hospital General y Montevideo. Además dos quejas en las que no se especificó la estación pero se detalló que hubo dos incidentes con arma blanca, según el registro proporcionado vía transparencia a El Sol de México. Para febrero existieron 13 quejas de las cuales tres ocurrieron en Buenavista, dos en Centro Escob y el resto en Río Churubusco, La Piedad, Martín, Carrera, Perisur, Indios Verdes, Colonia del Valle, Amores y un reporte sin estación. En marzo fueron 15, tres en Buenavista, dos en Indios Verdes, dos en Nuevo León y el resto en Río Santa Coleta, Revolución, Perisur, La Joya, Poliforum, CCH Oriente y El Caminero. En abril de 18 quejas, tres en Nuevo León, dos en Chilpancingo, dos en Indios Verdes y el resto en Altavista, Centro Escob, San Juan de Aragón, Santa Úrsula, Reforma, Manuel González y Martín Carrera. No te pierdas, vagoneros exigen a Seinbaum regularizar su trabajo. En mayo se atendieron 10 quejas y además se aplicó el 18 de ese mes el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública que formó parte de la campaña, Viajemos Seguros, que pide evitar el uso de gorras y lentes a bordo de las unidades. Ese mes las autoridades informaron que si un usuario porta alguna de estas prendas, se le pedirá que voltee hacia las cámaras para que su rostro quede registrado. En junio solo 7 quejas y destaca que el día 27, el reporte se hizo en Balderas por la presencia de una pistola. Ayer antes de abordar la unidad, dos tipos sospechosos uno de ellos con un golpe en la cara me asaltaron con una pistola, despojándome de mi celular, luego al llegar la unidad me hicieron que abordara rápidamente bajo amenaza de disparar. En julio se dieron 7, todos con el mismo modus operandi en las estaciones La Joya, Reforma, Buenavista, Chilpancingo, Nuevo León, Etiopía y La Raza. En agosto, 11 reportes, 2, respectivamente en Indios Verdes, El Chopo y San Juan de Aragón, el resto en Doctor Vértiz, La Joya, Reforma, Iztacalco y Pepalcates, CDEX en septiembre, 9 reportes, 2 en Nuevo León y el resto en Etiopía, Poliforum, Buenavista, Río Frío, y 3 culturas. En octubre de 19 incidentes, 3 en San Juan de Aragón, 2 en Nuevo León, y el resto Rojo Gómez, Reforma, a La Bombilla, Buenavista, Parque Hundido, Colonia del Valle e Indios Verdes. En la primera quincena de noviembre fueron 7 quejas, 2 en San Juan de Aragón e Indios Verdes y las demás en Hospital General La Villa, héroes de Nakosari y Martín Carrera.